Bueno, en este vídeo, como estás viendo, os traigo el review de un pequeño gamepad a la vez que AV Shooter, es decir, disparador automático para hacer fotos o vídeos. Y bueno, os lo voy a enseñar un poco, es en color negro, también los hay blancos, hay más diseños. Y bueno, aquí tiene para la carga con micro USB, tiene un diseño sencillo pero atractivo, como veis, gamepad, aquí es para una parte de reset, se enfoca aquí un poquito. Y bueno, en esta parte lo podemos utilizar, como vemos aquí, como game o key, que es para poder movernos por el menú del smartphone o de un TV box o incluso del PC, si tiene bluetooth, o del propio juego. Y tiene aquí una cruceta en forma de giratoria, aquí las letras para controlar nuestro juego y aquí el botón de Start. Como veis aquí, uno pone iOS, otro X, arroba y el triángulo. Y ahora os voy a mostrar primero cómo funciona en la parte de AV Shooter y después jugando en el Real Racing y en el Gunstack Vegas. Bueno, pues simplemente para encenderlo es muy sencillo, es darle al Start y a la letra de arroba, presionamos y damos a esta y ya estaría. Y lo siguiente sería conectar el bluetooth de nuestro smartphone. Para aquellos a los que no les conecte a la primera o tengan problemas, os dejaré una tarjeta en la que doy soluciones para todos aquellos smartphones que lo tienen, excepto para Nokia, que como no lleva sistema operativo de Android o iOS, no tiene solución. Entonces, bueno, entro en bluetooth, le doy a visibilidad y me van a aparecer aquí varios. Y bueno, el nuestro concretamente es MoQt. Os lo voy a enseñar, como veis ahí, MoQt. Y bueno, vamos a darle a conectar. Y se está conectando como dispositivo de entrada. Vale. Pues, una vez lo tenemos conectado, lo primero que vamos a hacer es probarlo con la cámara. Como veis, detrás del smartphone tengo puesto un... Es una bola de golf, naranja, Greenway. Para que veáis como funciona. Abro la aplicación de la cámara. Y como vais a ver aquí, le doy... Y hace la fotografía. Escuchad. Y si quiero salir... Es en esta de aquí. Le doy a el triángulo y salgo de la aplicación. Y bueno, luego si le doy aquí, vamos a ver como se mueve por la interfaz del smartphone. Bueno, ahora como veis, he entrado en la aplicación de YouTube. Y vais a ver como puedo interactuar un poco con la pantalla. Pero de forma muy sencilla, muy normalita. Ya que es un pequeño dispositivo, muy barato. Y para cosas centradas en game o fotografía. Y bueno, como vais a ver, yo voy a poder moverme. Como veis... Me estoy moviendo. Ahora le puedo dar a buscar. A ver si hacerlo. Bien. Y aquí, bueno. Como veis, y con un teclado, estaría bien. Y ahora vamos a probarlo en este smartphone con el Gunstag Vegas para que lo veáis. Bueno, ya tenemos la interfaz del juego. Podemos salir del juego, subir y bajar el volumen, como veis. Yo lo voy a dejar bajo y vamos a iniciar, vamos a comenzar la partida para que veáis como se hace. En algunos smartphones, dependiendo del juego, bueno, en todos los smartphones, dependiendo del juego, ya viene configurado el mando, más o menos las letras. Y en otros, pues lo tenemos que hacer nosotros. Y como vais a ver aquí, pues bueno, yo me voy a ir, a ver, que voy a subir el volumen, un poquito. Ahí. Y bueno, como veis... Yo ya lo tenía en Key, entonces por eso no... Y bueno, voy a... En la A, se dispara, os lo voy a acercar para que lo veáis. Yo estoy encontrándolo desde el mini gamepad. Y bueno, vamos a buscar aquí. Y me dice que para disparar es la A. A ver... Ahí cambio, veis. Y estaría jugando sin ningún problema con un dispositivo tan pequeño como es el que os estoy enseñando. Como veis es muy sencillo. Tiene más funciones otros gamepad, pero es esta la verdad que muy bien. Y bueno... Aquí también... Y así, como veis. Entonces, bueno, vamos a salir y vamos a verlo en otro juego. Bueno, aquí tenemos el Real Racing 3. Y vamos a jugar la carrera. Como vais a ver, en este también vienen preestablecidos los controles. Como en el Deep Trigger, otros más de vehículos, de fútbol, que también lo he probado. Y bueno, vais a ver la carrera. Le he quitado el volumen, como habéis visto. Y bueno... Y bueno... Veis como interactúo yo con el mando, no estoy tocando la pantalla. Y funciona perfectamente. No hay ningún problema en los controles. Y como veis, en la izquierda del mando tenemos un ganchito para poder colgarlo y llevarlo a nuestras llaves. O en cualquier sitio, para tenerlo siempre a disposición y tener una jugabilidad, pues, incluso más, no sé, más emocionante, por así decirlo. Y como estáis viendo, yo creo que ya se va a acabar la carrera. He jugado varias veces a este juego, entonces más o menos lo conozco. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. El like si ha sido así, favoritos os ha gustado mucho. Compartidlo con vuestros amigos y enemigos en las distintas redes sociales y suscribíos porque toda la semana subo uno o varios vídeos relacionados con gadgets, tecnologías, temas operativos, vídeos random... Y todo aquello que me vayáis pidiendo y yo puedo ir haciendo. Y bueno, como veis, le voy dando cuando se termine y yo ya me despido. Muchas gracias y chao. Gracias.